Willy, 0-0 un partido, un empate que dio la sensación que siempre estuvo más cerca del grano, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es como decís vos, creo que tuvimos todas las situaciones de gol nosotros, no las pudimos meter, pero bueno, lo importante es que se jugó bien y se crearon las situaciones y hay que hacerlo valer a este punto de local, dejando los tres puntos allá en casa. Eso te iba a preguntar, digo, ¿se gana uno, se pierde en dos, se revalide el próximo sábado ante Mendoza? Sí, sí, cuando pasás de visitante tenés que ganar sí o sí de local para hacer valer el punto este, así que así. Creo que empezamos por un gran camino, no se perdió, se suma, así que eso es lo importante. Willy, el tipo de mucha experiencia en esta categoría, ¿qué sacas de positivo? ¿Qué fue lo mejor que viste hoy de Belgrano? Que creamos muchas situaciones de gol y siendo una categoría tan cerrada, no muchos crean tantas situaciones como lo hicimos nosotros, así que eso rescato que fue muy positivo y el orden también. Hablaba con Rivero, también hubo mucha presión alta, ¿estuvo siempre de Belgrano con esa esperanza? Sí, sí, se hizo lo que se practicó, así que fue lo importante que lo tiramos a la cancha. Gracias. Gracias.